Los líderes de la Unión Europea piden a Bruselas culminar el proceso legislativo de las reglas fiscales. También ha pedido adoptar medidas ambiciosas para reforzar el mercado único, en particular lo que se refiere a los sectores digital y de servicios. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido este jueves a la Comisión Europea que culmine rápidamente el proceso legislativo para establecer un nuevo marco de reglas fiscales en 2023. Así se desprende de las conclusiones que los líderes han adoptado este jueves al término de su reunión en Bruselas, que continuará este viernes con un segundo encuentro centrado en la eurozona. Los líderes de la Unión han respaldado así el texto que ya adoptaron los ministros de Economía y Finanzas de los 27 el pasado 14 de marzo, que ya instaban a proseguir rápidamente los trabajos sobre la revisión de la gobernanza económica, tanto antes como después de cualquier propuesta legislativa. Las conclusiones también recogen la solicitud de adoptar medidas ambiciosas para reforzar el mercado único, en particular en lo que se refiere a los sectores digital y de servicios, y para subsanar las vulnerabilidades que las crisis recientes han puesto de manifiesto y con especial atención a las pymes. En materia de energía, los líderes han invitado a llegar a un acuerdo sobre todas las propuestas pertinentes para acelerar la transición ecológica y a que hagan avanzar sin demora los trabajos sobre la propuesta de Bruselas para la reforma del mercado eléctrico, con vistas a garantizar su adopción para finales de 2023. ¡Gracias!